6 señales de que no fuiste un niño suficientemente querido. 1. Cuestiones relativas a los apegos. Las personas que no tuvieron una infancia amorosa a menudo terminan con problemas graves de apego. Los niños que no tienen apego seguro muchas veces no desarrollan las habilidades que se necesitan para construir relaciones saludables. 2. Falta de seguridad. Si usted no era amado cuando era niño probablemente tenga un problema severo de seguridad como adulto. Las personas que no recibieron suficiente amor cuando eran niños raramente tienen seguridad en sí mismas. Este tipo de personas no saben que son adorables o merecen atención por la falta de atención y amor que recibieron cuando eran niños. 3. Relaciones indiscriminadas y dependientes. Los que no han sido amados como niños a menudo forman relaciones poco saludables como adultos. Esto puede mostrarse como lazos indiscriminados con adultos más adelante en la vida. 4. Las personas que no fueron amadas como niños tendrán un apego malsano a cualquiera que les muestre la menor cantidad de atención. 4. Incapacidad para establecer cualquier límite. Alguien que ha tenido una falta de amor en la infancia no siempre sabe donde poner los límites. Estas personas terminan por ser complacientes con la gente. Harán todo lo que puedan para mantener una relación en contacto y eso significa que los límites son inexistentes para las personas que no recibieron suficiente amor. 5. Falta de confianza. Aunque las personas que carecieron de amor durante la infancia a menudo se vuelven pegajosas, una cosa que no pueden hacer es confiar en las personas. Sobre el impacto de la falta de amor durante la infancia en la salud mental de una persona y dice que a menudo carecen de confianza. Estas personas siempre tendrán problemas de confianza y tendrán dificultad para aprender a confiar en ti. 6. Falta de desarrollo general. Las personas que carecían de amor durante la niñez se enfrentan a una veintena de problemas de desarrollo. Físicamente, emocionalmente y mentalmente, las personas que carecieron de amor durante la niñez serán un poco retrasadas en el crecimiento. Muchas de las formas en que están inhibidas ya han sido mencionadas anteriormente. El crecimiento físico de una persona que no tuvo amor durante la infancia puede incluso ser afectado. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos, suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita hasta pronto.